bueno pues continuamos por las carreteras sevilla 766 que es una carretera local como estáis viendo que está rodeada de un mar de olivos como se puede ver y que vamos a intentar unir desde la localidad de la roda andalucía buscando la localidad cordobesa de lucena estamos hablando en el vídeo anterior la importancia que tenía estos mares de olivos de hecho el color que se disfruta por esta zona también un poquito al pechín y es típico de esta zona aunque paulatinamente mientras más nos vayamos acercando a la provincia de jaén pues los olivos serán mucho más vistosos durante todo el recorrido aunque tiene cierto de que ya con creces pues la carretera muy bien esta carretera local que estamos pasando por primera vez la verdad que viajar con una 125 por este tipo de carreteras es puro oro la moto está respondiendo muy bien esta onda px 125 que mientras que se vaya a las velocidades normales de este tipo de vía que son unos 90 kilómetros por hora pues la moto responde de las mil maravillas de hecho vamos rodando a una media de unos 80 kilómetros el pavimento pues no está mal se ve que tiene mucha grieta pero por ahí la moto la verdad que no va nada mal y pues se va viendo al fondo ya la campiña cordobersa puesto que si no me equivoco o estamos a punto de salir de la provincia de sevilla o ya lo hemos hecho de hecho ya ha cambiado el pavimento puede hacer una de las razones en la cual este sea el punto y final del recorrido de hecho si no me equivoco aquí creo que finaliza y seguimos dirección va de la toza con la misma carretera la ese 766 o sea que posiblemente todavía sigamos en la provincia de sevilla lo buscamos de la toza nunca en mi vida he pasado por este error por este sitio pero desde luego guapo está para hacer una luta en el 3025 en px y como estamos viendo no soy el único que lo hace ruta guapa 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 y que estamos tratando de documentarlo de manera íntegra bueno aquí parece que había una riada hace poco porque hay crecidas del río por la zona que maravilla para circular con la moto por aquí desconozco si esta carretera está muy conocida o no pero este tramo que estamos haciendo nosotros mira chumberas sembradas que bueno en el caso son chumberas de regadillo estamos viendo que los cultivos que se ven por todas estas zonas son impresionantes vamos que que no está el campo de veria todos obviamente una pista y unos paisajes preciosos supongo cuando llueva por estas zonas más bonitas de color con mucha más vegetación evidentemente Más verde que está ahora no puede estar desde luego Gracias a estos olivos Este ma es de olivos Estamos discurriendo aquí en el canal de Santa Fernanda En esta ruta en 125 Para hacernos nada más y nada menos De 300 kilómetros De ida y 300 de vuelta Creo que estamos ya en las localidades de Valotoza Estamos viendo una especie de De embalse Si no me equivoco Que como estáis viendo Ahí tiene el agua retenida De las últimas precipitaciones que han habido Es un embalse que Que retiene El agua Junto a la localidad de Valotoza Que es donde nos encontramos Como vemos que está precipitando agua O está Paseando agua en este caso Pues continuamos En esta ruta en Honda PSX Ok Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Va a dar la tofa. En la Andalucía profunda. El pueblo es bastante grande, es baratosa. Corte, la gente que tiene. En la Yucanía. En los que están dos metros. En la la de Alcantara, en la Pia Caño. En la Residencia de San Francisco. En la de Alcantara, en la Pia Caño. En la Residencia de San Francisco. Gira a la derecha hacia 758 Gira a la izquierda hacia 758 Pues salimos de Badalatoza, continuamos direccionados ahora hacia Lucena. Desconozco, tengo mis dudas si esto pertenece a la provincia de Málaga, perdón, a la provincia de Sevilla o ya es provincia de Córdoba. Es la primera vez en mi vida que paso por aquí. Gracias por ver el video. Si no me equivoco creo que esta es ahora ya. Pues ya me quedo yo con la duda, no sé si esto va por aquí. Si por aquí. Direccion de Lucena exactamente. Pero no sé. En que pueblo estoy creo que es Jauja ¿no? Si no me equivoco. Pues tengo la duda de que en que municipio estoy, creo que esto es Jauja. Ya estamos en la provincia de Córdoba. Pues salimos de Jauja y vamos buscando ahora Lucena. Ya estamos en la provincia de Córdoba. Ya estamos en la provincia de Córdoba. Pues lo que podríamos decir que va a dar a Toza perder esa semilla. No lo quiero decir muy alto porque sinceramente lo desconozco en la primera vez en mi vida que he pasado por esa zona. Pues nos quedan tres rayitas en la PCX de combustible. Hay que recordarle que aunque la PCX cuenta con 8 litros de su tanque. Posiblemente podríamos hacer con ellos unos 400 kilómetros. Pues no está nada mal la carretera esta. Está muy bien. Pues bien. Pues bien. Sobreco. Deja. Real. Ahora. Justó. Bien. Ah. Su. Vamos. 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 recordamos que vamos con la px por la subética cordobesa una carretera más entretenida más divertida bueno pues tenemos ahí parece que la guardia civil bueno estoy grabando pero estoy grabando para mí